El traje es obligatorio Por ahí nosotros que estamos un poco más así, curtidos por el frío A mí no me gusta pasar frío y me pongo un traje Pero el agua ya está en 18, 19 grados y no necesitas traje para surfear Siempre es mejor, ¿no? Porque uno está calentito, abrigado Pero no es algo que te va a dejar afuera si no tenés traje, por lo menos en verano Yo, por ejemplo, nunca surfeé ¿Lo puedo hacer? Por ejemplo, empiezo a practicar hoy y este verano voy a surfear, voy a agarrar alguna olita Sí, sí, sí Constancia Si nos metemos todos los días un ratito, por lo menos día por medio un rato ¿Y vos sos instructor? No soy instructor ¿Puedes enseñar a mí? A vos te voy a enseñar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero? Bueno, primero te voy a enseñar a remar Que es, nos vamos a acostar en la tabla Espalda un poquito así levantada, pecho levantado Tenemos que estar pies de atrás juntos Apretando la cola y levantando el pecho Entonces eso destraba la mano y podemos remar mejor Vamos a remar como si nadaras Pero en vez de nadar hacia abajo, uno nada hacia arriba en la tabla, ¿no? Con el pecho hacia arriba Hay que estar en el medio Buscar siempre en el medio de mi pecho, en el medio de la tabla Viene la parada Agarramos una ola, damos vuelta a otra Agarramos una ola, remamos un poco más rápido Ponemos las manos a la altura del pecho Esta pierna se destraba Para poder hacer esto Paso el pie acá Este pie de acá hace la altura de las manos Y este me quedó así Entonces de acá yo me voy a levantar por mi centro Los pies siempre en paralelo Así Podemos saltar y pararnos Que yo te tengo fe, lo vas a poder hacer Salinas Muy bien Me caigo acá Me caigo acá en el agua, ¿sabés qué? Yo te tengo fe, Salinas Me voy a mojar Yo creo que sí Nos vamos a parar despacito Este pie destraba hacia afuera Y para que pase la rodilla Ahí está, eso, ahí va Arriba Perfecto, Salinas Nunca hay que llevar la tabla así hacia adelante Ah, ok Siempre tenemos que llevar la tabla al costado A ver Yo también Sí, pero ¿quiere que trabaje yo? No, no, está bien A verlo Sí, sí, profesor Ah, ya está, ya estoy cansado Para que agarre el ritmo de remada Si no te sentís seguro y querés barrenarla la primera para tantear la tabla Está perfecta Todo el mundo lo va a hacer Porque se noquean Espalda un poquito así levantada Pecho levantado Apretando sobre todo los espinales y la cola Damos vuelta al par Agarramos una hora Remamos un poco más rápido Ponemos las manos a la altura del pecho Y podemos saltar y pararnos Que yo te tengo fe Lo vas a poder hacer, Sabina Don't tell me that you don't see me fly Don't tell me that I won't I can't Don't tell me that I'm not I can't Don't tell me that my best friend Ain't come through ¡Gracias! ¡Gracias!